Ya, ya, mira, ya, mira Que te quede claro que en esto yo no soy un nuevo Estás muerto y te voy a matar de nuevo Entonces escucha a la dama como empiezo En esto yo no voy de retroceso Que me voy a avanzar de nuevo y esta vaina se compita Tú eres marico y los maricos son los únicos que resucitan Ahora claro, rapeando nunca me comparo Yo freco disparos, palabras con tu pamarro Mira combi, entonces baila en el rocola Que disparo si eres niño y no tienes pistola Entonces combi mira con conficio Lo tuyo es pura mierda y ficticio Mierda, ficticio, te vas a hacer sacrificio Te voy a hacer un sacrificio, desperdicio Si, lo mío es ficticio Pero lo tuyo lo que vota por tu boca es puro desperdicio Desperdicio, entonces tengo la cultura Y lo que vota por tu mente es pura basura Entonces realmente como soma La mierda tuya son tu neurona Con mi boca voto pura basura Pero por eso tú rapeando conmigo si te des nunca Por eso es que yo represento a toda la cultura Y por lo que vota por mi boca tú te metiste a trabajar en fosfuca Confuca, entonces mira un demente Tranquilo combi que en esto soy un demente Rápidamente le meto lo inteligente Eres una mierda y el pana no lleva coeficiente Eficiente, demente, excelente Lírica que tengo que va a partir tu boca Eficiente, que tú lo que tú haces con tu boca A ti te disloca, fama loca Tú lo que rapeas conmigo no es suficiente Suficiente, entonces en esto yo no soy un nulo Con mi boca lo cago y mamá te sé el culo Entonces combi eres mierda Y la mierda va, y la mierda va El perrocuta basura Al mío de paso estaba en un frenesí Yo no sé qué hablar de culo de paso Si ya te cogí, tú no estás en la zona Pide paso un frenesí Allán de poquenigas Mira, ya, ya, ya Que te quede claro de nuevo que no soy el univo Tú me cogiste claro las medidas de mis penes Entonces mira rápido para que tú tengas problemas Cuando escucha este vlog, coño, tú me temes Vlog, tú me temes De paso yo esto es un anime Te pusiste el nombre de una chama del anime Yo no comprendo que de paso ya te voy a tumbar Mira, por eso es que en esto combi yo tengo el talento Claro, bobo, tiene fiesta y se oye el sangriento Entonces escucha como mi flow se expande Tú te sabes mi nombre y sabes que es algo